Gaby, consumo medio, casi 25 litros, eh, macho. Sí, pero porque le he acelerado. Y aquí en tu ciudad, macho. Date cuenta de una cosa, si llevas una conducción un poquito normal, no haces muchos acelerones, te suele salir, no llega a 4 litros, 3 con algo. O sea, eso es una barbaridad. Eso lo he visto antes, antes cuando he estado enredando un poquito y lo he sacado. Eso es el consumo de mi Zipo. Claro, es que son todo ventajas, o sea, estamos hablando de que ya tenemos un híbrido, que menos emisiones. Eso es, menos emisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que luego la conducción tan ligera que tiene, luego también están los híbridos chupables, pero la verdad, ya hablaremos más adelante. Ahora estamos con el Clio E-Tents. Mira, aquí os marca un poquito, en este pantallazo, os marca un poquito el historial de lo que hemos consumido eléctricamente y lo que hemos consumido de gasolina. Fijaos, ahora mismo estamos yendo con el eléctrico. Sí, y a tu mente de una cosa, que es un motor que nos da, entre los dos motores, nos da 140 caballos. Madre mía, para un crío. O sea, que vamos… ¿Casi puedes hacer ralli? Joder, te digo que sí. Ralli sin rallar, ¿eh? Ralli sin rallar, siempre, siempre hay que ir por tu carril. Siempre hemos oído que el aceite virgen extra es el mejor para todo… Bueno, en la cocina hay mil usos, tiene que haber mil aceites, ¿vale? Aquí estamos con los girasoles, por ejemplo, para las sopas frías que hemos pasado en verano, para los almorejos, para los ajoblancos, maonesas… Donde no queremos incentivar mucho el sabor de esos aceites, girasol, extraordinario. Incluso para freír, los de alto oleico de girasol son mucho mejor… Eso es, o los girasoles, a mí me gusta un girasol sin irme a altos oleicos para hacer frituras. En el restaurante nosotros usamos para freír girasoles, a no ser que quieras potenciar mucho un sabor… Sí, que ya le pasas a… Eso es, luego tenemos otro tipo de aceites, que son los refinados, con, pues eso, los aceites de 0,4, intensos en sabor de un grado… Bueno, ya lo veis. No están mal los de 0,4 sobre todo, que aquí me han dicho, bueno, me han dicho aquí, en el campo, que uno de los que más se compra es el de un grado… A mí para cocinar, por ejemplo, que no quiero que se noten mucho esos sabores, me gusta el de 0,4, para hacer guisos, yo que sé, unas patatas a la riojana que tienes que sofreír un poquito, o yo que sé, unas carrilleras… Me gusta usar ese tipo de aceites, ¿vale? Y luego vamos a pasar al que vamos a usar. Al que vamos a usar. Que es el virgen extra. ¿Qué es virgen extra? Está prensado en frío y lo que sale, el zumo, eso es virgen extra. Es la primera prensada. Ya está. La primera prensada. La primera prensada, estos son diferentes prensadas, son… Bueno, un día, si queréis, ya, bueno, me dices tú y hablamos un poco de los aceites. Bien. ¿Qué hacemos? Pues venga, la cremita. Una cremita de champis. Ahora que empieza el fresco, hay que empezar a consumir producto de aquí. Chapiñón, estos son los primeros chapiñones de, bueno, primeros chapiñones de temporada. Ya sabéis que en agosto empiezan a meter los sacos de chapiñones en las bodegas y, pues eso, para septiembre. Septiembre ya tenemos chapiñón, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cremita de champiñón con un lácteo, que va a ser en este caso un queso. Espuma. Vamos a hacer una espumita de queso, ¿vale? Para lo cual, el chapiñón, para hacer la crema, el chapiñón, el puerro, la zanahoria, la cebolla. Un poquito de mantequita. Un poquito de mantequilla y aceite. Luego, para hacer la espuma, usaremos un poco de pimienta, sal, la nata y el queso en crema. Y un poquito de vino para… Para… porque hace falta vino en la vida. Porque hace falta vino, siempre hace falta vino. Siempre. Para cocinar y para no cocinar. En este caso he sido para no cocinar. Le he dicho a Alfredo, tres botellas de vino blanco. No, pero… No, ha dicho, a ver si este es bueno y vale. Mira. Pues por supuesto que es bueno y vale, porque viña alvina. Claro, claro. En este bodegas regional, pues vamos a ver. Ya, ya, pero que ha habido comisión aquí. Sí. A ver, que aquí… Hay mermas. Siempre hay mermas. Ningún labrador hace viaje en balde. Bueno, vamos a hacer la cremita. Venga. Cebolla, puerro, zanahoria. Con este pati pa' mi. Cebolla, puerro, zanahoria. Con este nos llega, lo ponemos grande. Sí, vamos a pelar eso. Venga. A ver. Peladorio. Cuchillito. Tenemos, ¿no? Correcto y perfecto. Bueno. Te voy a pelar la zanahoria. Tú pelámela. David, ¿cómo va España? España, pues va como el resto del mundo. No es cierto. Va como… Pues… Hay momentos que va peor y momentos que va mejor. Hombre, está claro. Pero vaya. En general vamos todos fatal. Creo yo que empezaremos ya. Cuando se llega abajo, yo creo que ya solo nos queda subir. Entonces esperemos… ¿Se va abajo? Yo creo que estamos llegando abajo. No hemos llegado todavía, pero estamos llegando. Si hay que ser positivos, hay que decir que hemos llegado abajo. Lo que hace falta es que no llegaríamos hasta abajo del todo, porque esto puede ser fatal. Bueno, recogemos esto. Pon un poquito de aceite en la… Si quieres, ¿eh? ¿Cómo que si quieres? Luego me dicen que te mando mucho. ¿Cómo que si quieres? Y aparte que tú cocinas igual o mejor que yo. Sí, seguro. Yo luego me dicen… Yo siempre lo he dicho, que tú eres un pastelero raro, que tú eres un pastelero cocinero. Pero yo soy un quema aceites, eso es lo que soy. Los cojones. Ay, perdón, 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 perdón. Me sale… Es que me sale… ¿Cuándo? ¿Te sale del alma? ¿Cuándo? Me sale del alma, lo siento, Javi. Me sale del alma. Corazón que yo te quiero. Bueno, vamos a echar la cebollita. ¿Cuántos chapillones tenemos? Pues como 32. Pues como que hemos cogido peor la pequeña. Pues no ponemos todos, que tampoco tenemos 32. Bueno, dale el foco. Ha sido un décil. Pues que no voy a poner más cebolla. A ver, puerro. Puerro la parte blanquita, ¿vale? Vamos a hacer para… Y va, dale. Bueno, esto ya te he visto ya. Así como estilo Gares Bale. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Me no da cuenta tienen todos. Hombre, pues escúchame. Bien pagados. Bien… Tampoco dos horitas. Sí. Que sí, que llevan es tres, que llevan es cuatro, pero… Bueno, eso es estrés. También lo llevan uno, ¿no? Estrés llevas tú y llevo yo, estrés. Sí, al final de mes hay que pagar. Se ha jodido. Lleva razón. Claro. Lleva hasta la razón. Sube el fuego esto. A esto casi nos interesa, casi que se nos pegue en la base, ¿vale? Ya vamos a cortar el champiñón. Bueno, el champiñón vamos a esperar un poco a que se dore un poquito todo eso. Sí. Como decía, decíamos, eh, un sifón con cargas. Y yo, sí, cargas son las que tenemos nosotros del banco. Me cago en sos. ¿Sabes lo que decía mi abuelo? Porque tela marinera es la que tenemos. Mi abuelo decía que el que debía un millón de pesetas al banco tenía un problema con el banco. El tío que debía mil millones de pesetas, el problema lo tenía el banco. Igual va a ser esa la cuestión, ¿eh? Yo voy en camino, ¿eh? A lo de los mil. Ya no sé ni lo que le debo. Porque, no sé, bueno, no sé si te habrá pasado a ti. Yo me he ido para atrás con esto de la pandemia y todos los pagos. Tened en cuenta que al final esto ha sido duro para todos. ¿Pombre? Y estar dos meses cerrados o dos meses y medio. Claro. Y luego restricción tras restricción y no poder trabajar todo lo que trabajabas. Pues fíjate nosotros que los eventos. Este año cero. Todo anulado. Y los gastos son iguales, ¿eh? Que eso no se han quitado. Pero vaya, pero igual que les habrán pasado en casa, al que esté cobrando un sueldo y ha estado en ERTE y un 70% del sueldo y cuándo se lo han pagado y cuándo no. Para todos, ¿eh? Sí, así que... Y al final a tirar de los ahorros. Ya sabéis, los que tengáis un trabajo fijo, cuidad ese trabajo, que tenéis un tesoro. No sabéis lo que tenéis. Porque la mayoría de los españoles que somos autónomos, la verdad que estamos bastante... Ahogados. Ahogados. Pero vaya, la felicidad la expiramos siempre, ¿eh? Eso es. Y luego con estos ratos, pues ya tenemos bastante a veces. Este es el mejor rato de la semana, David. Este es el mejor rato de la semana con mucha diferencia con otros. Sobre el resto de los buenos ratos. Exactamente. Bueno, vamos a dejar que se dore un poquito. Volvemos y echamos el chapiño. Ven tú, lo tenemos. Bueno, vamos a ir cortando el champiñón. Para comer hasta en ensalada. No tiréis los tallos, para hacer cremita es extraordinario. Claro. Lo único que tenéis que hacer es lavarlos bien. Y listo. Y ya está. Y no hay mayor historia. ¿Te ayudo o qué? Pues es que, como quieras. Pues claro. Ahora lo que vamos a hacer es saltearlos un poquito una vez que los echemos. Chorrotón de vino blanco. Chorrotón, ¿eh? De viñalbina blanco. Que, por cierto, es un vino semiduce. Que a esto le va a ir de maravilla. Tened en cuenta que el 95% o el 97%, no me acuerdo de porcentajera, de un champiñón es agua. Con lo cual, echar, vamos a echar el justo de agüita, ¿eh? El otro día estuvimos viendo las bodegas. ¿Cuáles? Las de... ¿Botegas Riojanas? Bodegas Riojanas. Poco invistas, ¿eh? Poco invitas, ¿eh? Nos llevaron los de Spine Chef. Ya sabes que... Oh my God. Que... Bueno, estamos ahí metiditos. A ver si hacemos algo que se vea chulo. La Rioja... Pues estando tú, seguro que sale agua chula. Hombre. No se trata. No se trata de agua pura. Se trata de cocinar. A mí da igual. A mí te veo a ti y ya se me ilumina el alma. Por primera vez tenemos equipo de selección Riojana para pelear contra otras comunidades y a ver si hacemos algo chulo. Lo dicho. Ahora eso, ¿revolgar todo? Sí, lo vamos a rehogar un poquito. ¿Un poquito más de aceite o no? Después le vamos a añadir mantequillas, le vamos a añadir... Con lo cual... No, para que no tenga mucha grasa sobrante, ¿no? Mucha grasita, eso es. Aunque luego con toda la espuma de queso que le metemos, cuando se revuelve, pues lo ligas un poquito con... Sí. Bueno, lo que sí vamos a hacer es subirlo de fuego. Y vas a traer el brindito blanco. Lo que queda sin tocar, ¿eh? ¿Qué? Es que, a ver, yo no me lo he bebido. Me gustará beberme lo que quede, pero no me he bebido lo que falta. Alfredo... Voy. Venga, rea, perdido. Vale. Bueno, no me voy a beber todo lo que quede, que queda bastante. Cuando echemos para cocinar vinos blancos o cualquier tipo de alcohol, lo que hay que hacer es rehogarlo bien para quemar todos los alcoholes y, sobre todo, para que esos puntos de acidez reducirlos un poquito. Ajá. ¿Vale? Perfecto. ¿Ves? Sí. Por eso muchas veces lo de flambear. Yo qué sé, cuando hacemos americanas o, bueno, salsas de marisco, que le echamos un poquito de coñac, de coñac, pues siempre se coge y se flambea para quitar esos alcoholes. Sí. Vale, hirviéndolo también se nos iría un poco, ¿no? Lo que pasa es que el requemadillo que nos da, el gusto, el retrogusto que nos deja el flambeado, no nos va a dar el hervido. Entonces, ¿no? Será un poco también por eso. ¿Ves cómo ha cambiado la densidad? Sí. Eso quiere decir que ya nos hemos cargado el alcohol y ahora lo que vamos a hacer es añadirle... ¿Ves cómo ha mermado? Sí. Sí, ha bajado. No sé si me ha dado una foto a mi hija, se compró, está ya en Sevilla estudiando. Sí. Y esto no pasa nada porque ahora va a soltar agua. Sí. Con lo cual no hay que echarle más que un poquito de agua y él mismo va a soltar. Bueno, pues está en Sevilla y es el primer año que ha ido a piso y compramos champiñones. Ha estado comiendo champiñones semana y media. ¿Y eso? Por la cantidad que compra. La cantidad. No, claro, no domina. Lentejas. Hizo lentejas y han estado comiendo tres días lentejas. Pues hasta que aprenda. Me llama por teléfono y me dice, papá, ¿cómo se hace esto? Pero vaya, las cantidades no me pregunta. Claro. Bueno, trae un poquito del fumé que tenemos ahí. Le vamos a añadir un poquito de fumé de pescado. Está ahí, ¿no? Sí. Lo justo tapas, Gaby. Vale. Y vamos a añadirle un poquito de sal. Ahora limpiaremos un poquito la mesa y dejaremos que hierva esto aproximadamente en, no sé qué decíos, en media hora tendremos esta cremita hecha sin ningún problema, ¿vale? Con lo cual lo dejamos que hierva despacito y volvemos enseguida ya para casi finiquitar el plato. Deja de tocar cosas. Bueno, escúchame, esta es la crema de champiñones. Una vez que hemos hecho todos los pasos anteriores, lo único que hemos hecho es triturarlo, rectificarlo de sal y le hemos añadido un poquito más de caldo para que nos coja la densidad que nosotros queremos. ¿Veis el color? Normalmente cuando hacéis una crema de champiñones, solamente con la cebolla y el champiñón se os suele quedar negra. Más blanca. Negra. Pues negra cuando se oxida. Si de esto lo dejas pasar de tiempo se te va a ir oscureciendo. Si le echamos la zanahoria, como es un antioxidante y aparte del colorcito que tiene la zanahoria, se nos va a quedar de este color dorado y va a aguantar más tiempo, ¿vale? Secretito. Secretito. Bueno, vamos a hacer la espuma de queso, para lo cual un queso en crema, lo echamos. Esto lo manejas tú mejor que yo. Venga, ya te he hecho yo, pues así aprendes. Venga, pues... Gracias. Son 300 gramos de crema. Sigue, sigue, puedes hablar y darle. Y 500 de nata. Eres un poco... Te iba a decir... Venga, venga. No, que te voy a decir lo que no te voy a decir, porque al final te lo voy a decir. Ya. Ah, ¿te gusta así? Sí. Venga. Te voy a dejar que respires un poco. Eh, venga. Comienzas. Cantar de cura ha sido fraile. Tira. ¿Cóla ya toda o qué? ¿Cómo gozas? Que no, porque... Más que una parrancelo. Así estás más rato. Así estás más rato. Venga. Venga, que no tenemos tiempo para la tele. Venga. Es que... Anda, échale sal. Por favor. Estás protestón. Mira que hemos empezado protestando de todo, eh, hoy. Cuando son los quesitos que tienen poca potencia de sabor, se le puede añadir un poquito de sal. Un poquito de sal. Si esto lo hacemos con otros quesos un poco más curados o lo que sea, que también se puede. Una crema de cabra igual. O una crema de cabra o con un queso azul. Pues no hace falta ni ahí ese puntito de sal, porque si no, no saldrá salado. Bueno, ¿trae el sifón o qué? Vaya. Vaya osondo. ¿Tenemos sifón? Tenemos sifón, tenemos cargas hasta en el banco. No, cargas, pero de profundidad. De profundidad. No, te digo de esto embudo, joder. ¿Embudu? No me sale. ¿Embudu? ¿Budus? Mira, ves, hay embudus aquí. Embudus. Y si no hay embudus, habrá embidus. Si no, lo tendré que hacer yo, ¿no? ¿Quieres decir? No, embudus. Ahora, habrá suerte. Pon una... Eso. ¿Habrá suerte? Sí, hombre, sí. Dios, aún, 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 aún. Qué pena, no te puedo tocar. No, no puedes tocarme. Mira. Es una pena. Esto, esto, esto... A ver, ¿eh? No toquilibotoni, no toquique, va a caer. Va a caer. Venga, no le voy a dar, venga, no le voy a dar porque... Mete el dedito. Ya, 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 ya. Ya se cago con esto. Normalmente me lo meto en la boca y ahora, ¿qué hago? Manchate la mascarilla. Escucha, no es el primero en el restaurante que he visto que dejan la mascarilla al lado de la servilleta y la coge para limpiarse la mascarilla en vez de la servilleta, pues no dejanla en su sitio. Pues sí. Bueno, este es un sifón de un litro, con lo cual un par de cargas sobrará. Si queréis hacerla en caliente, una vez hecha, la podéis meter en un baño María que no esté muy caliente, que yo decía a 50, 60 grados, y lo podéis echar en caliente. Si lo echáis en caliente, se os quedará más liquidillo, ¿vale? Así yo creo que se nos quedará más... más sólido. Joder, estás poniéndote rojo y todo. Si no me ves para ponerme rojo. Sí, al frontón. Al frente. Está saliendo la perra que tienes dentro. Ah, la perraca. Hostia, estoy viendo el programa ese de los GC Kings. Pero es que te gusta cualquier cosa. Me río mucho. Yo últimamente no veo nada de tele, porque... Son unos auténticos cracks. La de los brilli brilli. Son unos cracks. Oh, marvellous. Sólida. Marvellous. Como una nata de queso. Y otra vez. Ya no me la puedo chupar. Además que se ha quedado calvo detrás de la oreja, ¿eh? Como una nata de queso. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Una nata de queso. Pues eso. Bueno, plato. No. Vaso. ¿Vaso? Vaso. Vamos a hacer como un cappuccino. ¿Qué te parece? Joder, extraordinario. Pues venga. ¿Vas a poner abajo, luego arriba y luego...? No. No, pues no se va a ver, ¿no? No. Vamos a poner la cremita en la base. ¿Quieres algo? ¿Cucharón? Bye. ¿Este o este? ¿Ese? No, este. Este. Que cabe más. Pues este. Pues me caso. Así sí. Buen caldero. Buen caldero. Ya te lo limpio yo, porque ya sabía yo que tú... Pues es que si me hubieras puesto el otro. Pues el otro, pues no tenemos tiempo. Yo decir el otro, tú poner este. Claro. Tú comer mucho, trabajar poco. Sí, como el indio. El indio desganado. Oye, pues hablando de comer, te voy a decir... ¿Tienes hambre? Que aparte de que tengo hambre, yo siempre tengo hambre. ¿Puedes las galletas? Me he bebido una copita de vino de... Madre mía, qué pedazo de vinazo. El día que llevas. De verdad, ¿eh? El día que llevas que está dando con las existencias. Los blancos, la verdad que me ha parecido extraordinario. Escucha, trae las galletas. Las galletitas. Las galletitas, dice ahora. Bueno, esto es una tempurita... De cebolla. De gente, de cebolla morada. ¿Vale? Que, bueno, pues como hacéis una tempura normal y corriente, que ya hemos explicado muchas veces. Y aquí... Eso es. Madre mía. Mira, qué entrante tenéis. Esto es... Ojo, ¿eh? Un día de hostia. Echa un poco más. Toma. Mira, no hemos puesto... Me has liado y no he puesto la mantequilla, que no tenía que haber puesto la mantequilla. Ves, no, culpa no. Onde la crema. ¿Ahora se la vas a poner? Es parte fundamental. La mantequilla la ponéis sobre la crema, para que se vaya disolviendo sola por la temperatura. Y después la cremita, ¿vale? Ya le ponemos un poco de cebollita. De brilli, brilli. Brilli, brilli. ¿Qué te gusta a ti? Oye, el brilli, brilli. Buah, lo que me río con ese programa. Es que es... Espera. Son auténticos cracks. Vale, ya está. Y dale con las germans. A la tuya no le voy a poner. Voy a poner a las dos, que la han puesto a una por la las dos. No, porque una es mía y otra es tuya. Pero la voy a poner porque... Bueno, que nos tenemos que ir. Que nos tenemos que ir. Lo voy a poner porque me ha caído bien hoy. Vale. Venga. Brille, brille. Para mí morda. Salud, ¿eh? Salud. Y forza al canut. Y forza la crema de champiñón de la Rioja. Aupa ahí. Aupa. Un, dos, tres... Riau, riau. 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 Crema de champiñones. Ingredientes. Champiñón. Puerro. Zanahoria. Cebolla. Mantequilla. Aceite. Crema de queso. Nata. Sal. Pimienta. Vino blanco. Fumé de pescado. Y crujiente de cebolla. Elaboración. Pelamos la cebolla y la zanahoria y limpiamos el puerro. Ponemos aceite a calentar en una cazuela, picamos la cebolla y la echamos a pochar junto con la zanahoria. Cortamos la parte blanca del puerro y la echamos con la cebolla. Esperamos un poco y echamos el champiñón troceado. Lo rehogamos y añadimos vino blanco. Echamos un poco de fumé de pescado y sal y dejamos que se haga poco a poco a fuego lento. Trituramos los champiñones, rectificamos de sal y reservamos. Mezclamos la crema de queso con la nata y la metemos en el sifón. Cargamos el sifón con gas y ya tenemos lista la espuma para emplatar. Lo presentamos en un vaso, en la base crema de champi, sobre ella un poco de mantequilla y después espuma de queso. Para completar rematamos con un crujiente de cebolla y listo para comer.